¡Ah! ¡Emergencia! ¡Mira usted la que es la pieza de esta niña! Allá le pusieron silla en la sombra para mientras baja el sol. ¡Sugar! ¡Bicho, ponga más silla, pues! ¡Más silla! ¡No alcanza! Sí, sí, por favor. Ahí para todo ella. Quita la mesita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otro, otro, otro hermanito. ¡Ah! ¡Ja, ja! No quiere otro hermanito. Todavía puede, pues, madre. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¡Sugar! 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 ¡De las mismas de las mesas! ¡De las mismas de las mesas, papá! Para mientras. ¡Ay, no! Llegao, llegó, llegó. Pues le va a poner lleno. ¡No, pero hablando así! ¡Qué emoción! ¡Mire, ve! ¡Qué verdad, viejo! ¡Hablando así de la neta! ¡Ni a Gris! ¡Sí, no! ¡Hablando así de la neta! ¡Qué hermosura de madre! ¡Qué bicho! ¡Con miedo! ¡Cabe para qué es esto! ¡Cama! ¡Niño! ¡Cama! ¡Sí, espéreme! ¡Esperenme! ¡Esperenme que este! ¡Los zapatos número! ¿Qué número cancha usted? ¡6! ¡Qué bonito! ¡Se está enamorando de tu madre! ¡Dices desgraciado! ¡Mira a ver! 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 ¿Sabes para qué es esto? ¡Para la familia! ¡Ah! ¡Mira a ver! ¡Mire mire! ¡Mira que el informatione vaya y se haga la prueba y le salga en dos! ¡Ah! ¡Qué liza! ¡Y que venga! ¡Y que venga! ¡Y le regalo a la mamá! ¡Las gracias! ¡Se la cortea! ¡Qué más regalo! ¡Mama! ¡Mama! Tal vez feliz! Tal vez feliz. ¡Mama! 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 Para que todo lo que está en el sol se pase para... Viene esta silla de enfrente, pasar para acá para mientras. Sí, para acá, para la sombra. Quizás en vez de meterse todo eso, no sé. Métanse a otro lado. Sapo, viendo para este lado. A mí también. Ah, un tubo. Un tubo. Es cierto, porque es lo que siempre les digo. Pero esas cosas son malas también. No. Si preguntar en algún lugar es lo más seguro. No sé. Nia Garis, si llega su hija un día, si llega su hijo un día y le enseñan, miren, mamá, lo que me puse un dulcito dentro de mi brazo. ¿Qué le va a decir usted? Felicidades o... ¿O qué le diría? Porque eso significa que yo me estoy cuidando. Ajá. Y en lugar de... En lugar de andar con tanta... No quiere, nieto. Por mí, más sabes que las cosas no son así. Sí, sí. Son del diablo, son del diablo. Ah, ah, ok. Porque el cuerpo te... También, también, también. ¿Quiénes? Sí, porque la niña gris sabe que personas toman... Eso es lo que me gusta de mami gris. Hay más sombras. Ah, mira, mira. Está analizado la niña gris, mira. Mira de cama. Ajá. Eso es lo que me gusta de mami gris, que siempre acuerda a nosotros. Decirle a tu mamá qué pasa para la sombra, porque ahí está pegándole... Para mientras. Para allá. Para allá, estas sillas que están poniendo ahí. Ajá, pues sí. Entonces, Heidi, eso significará que te estás cuidando. Yo me estoy cuidando. Y ella me tendría que decir como que... Ah, va, ya tengo veintiún años. Ya tengo veintiún años. Ya tengo veintiún años. Ya le da la tenés. Ajá, le da ya la tenés. Ajá, le da ya la tenés. Le da ya la tenés. Le da ya la tenés. Para disfrutar. Le da ya la tenés. Para disfrutar. Yo te diría lo que me tendría que decir esta. Bueno, cuídate. Yo te apoyo. Ah, pero es que vive en mi casa. Ah, entonces puedo decirle que no. Ah, entonces puedo decirle que no. Oh. Pero... Ya no vivo en la casa. Toquen la mamita. Ahora vivo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No se va a criar la bendición? Se lo está haciendo muy birrionga. Sí. ¿Fuera peor esto? Que llegue con la pancita y que llegue con la prueba. Mami, este es tu regalo. Eso te vaya. Vamos a ver acá. Sí, ahí está bien, gracias. Venga mamá Gris. ¡No, me asusta! 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 Vaya, mira, ya le tenemos sombritas para que vaya a sentarnos para mientras, mira. ¡No, me asusta! ¡Venga, vamos a ir acá, mamá Gris! ¡Venga, sí! ¡Venga, mamá Gris! ¡Venga, mamá Gris! ¡No, me asusta! ¡Ay, Nagelli! ¡Nagelli! ¡Nagelli! ¡No, me asusta! ¡No, me asusta! ¡No! ¡No, me asusta! 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 ¡Miren! ¡Miren la que se mueve para que las prueben! ¡Ah, pero ella, Nagelli, si ella está a dieta! ¡Está a dieta! ¡El regalo de suscriptores acepta! ¡No, no, está a dieta! ¿Quién lo trae? No, yo... Me asusta. ¿Pero es suscriptores ella? ¡Ah, con los camasuelos ustedes! ¡Sí, sí! ¡Nagelli! Ella, lo que me dijo, fue que debía para ir con quesadillas. a la niña bien hola abuela hola qué tal y después que ven la niña como vale como vale la muchacha que acaba de estar ahí lo andaba dando a unos 50 para pagar la papá no lo comemos esta para la y es algo nos invitar y si no me da una quesadilla para probar a ok la quesadilla y sí niña deis niña deis niña deis bueno no poder pero bueno ya con eso no va a acordar ¿Qué? ¿Puedes ir? ¿Tú estás traído? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a creer que el de maíz partió la bruta? No, no, ¿quién? No, es que las dos vamos a probar, papá, claro, claro. ¡Eso quiero yo! ¿Yennefer? ¿Eso sí tiene dos? ¿Eso sí? Nos invita a la Jenny, que es la... Ella es la de Nancy. Hacía la de la Nayeli, de grande. Mmm, buena, buena. ¿Este es de arroz? Es más rica. Buena, buena, sí, la de arroz. ¿Esta es de parte de la Jenny? Eh, no, es parte de la abuela. ¡Este es de mí! ¿Cómo estás dejando la mesa, mi hombre? ¡Simpie la mesa, bicho! Me gusta más la de queso. Arroz. Me gusta más la de... Me gusta más. Arroz. ¿Este es de queso? Arroz. ¿Esto es de queso? ¿Te diste a tu mamá? Prueba lo de queso para acá. Ahí dicen que se van a estando. ¿No está pegando? Ah, ok. Qué rico está. Es de queso, ¿verdad? Mmm, queso de maíz y arroz. ¿Tiene queso? Solo cuando uno está bien. El queso es este, ve. Nayeli, dale vos. Me queda rebajando. ¡Jajaja! Me iban a ayudar, miren, para que vea. Solo un pedacito. ¡No! Diga, dijo que le iba a ayudar. Pero... Es que miren... Dígalo. Medicana que no estaba abierto. ¿Tienes que no se puede decir no? Entonces ella le está diciendo que arroz un pedacito. Vaya con agua aquí. No. Ya le di a probar usted. Así le di a gran pedazo, miren. Esa está bien buena. Esa está bien buena. Están las dos están buenas. Toda está buena. La de queso, la de arroz, la de maíz, está buena. Está buena. Está rica, vio. Sí, está rica. Sí, está rica. Esto está buena. Esto está buena. Esa está buena. Esa está buena. ¿Sabes qué me gusta, eh? No sirve a control de esto. 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 Bien suave. Y rica. No sirve a control de esto. No sirve a control de esto. No sirve a control de esto. Mirad, la batería, pues. Ahí está ya al nuevo. Sí, ya le roté la batería del proyector que sigue. Que venga más seguido la abuela de la Jenny. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Pero... ¿Micha limpia la mesa vos? Ay, qué bulla, men. Ya, porfa, ya. Jenny, veníamos a conocer a tu abuela. ¿Y si la presentas? Bueno, ella es... Se llama Blanca Lila. Blanca Lila. O sea, ella es tu abuela con la que dijiste que te habías criado en Santa Ana, de la finca, de todo lo que has contado. Ella es la que me crió desde Tierra. ¿De verdad? Blanca Lila. O sea, que... ¿Es su mamá? Sí. Debería convenir el nombre de Dalila. Talila. Talila. Si yo que no pare a esa abuela, ¿por qué no se ve mayor? Ajá, ajá. Está joven. Es que yo soy la abuela joven. Ajá, ajá. ¿La superabuela? La superabuela. Va Jenny, así era su mamá. ¿Cuánto usted tiene 20 años? Sí, igual que mi mamá. ¿Sabe como de cuánto se mira ella? Ajá. Como de unos 30 años, así de 20 años. Claro, se mira joven. Sí, se mira joven. Vaya, ella es... ¿Es como su segunda mamá o como su primera mamá? Es como mi primera mamá. Es como mi primera mamá. Ajá. Está bien, pero usted no es celosa, ¿verdad? Ella es la mamá de una semana para ella. No cuidaba a los dos. A los dos. Cuántos años dijo usted que tenía con... 15 años. Ah, no, sí. Ella es la mamá. Ajá, ella es la mamá. Jennifer, volteame a ver. Jennifer. Si se parece a la niña de... Uy, la como se parecen. Y así está dijano que es la primera mamá. Ay, no, ojalá fuera bien feliz. Ojalá la niña de... Vamos a la abuela. ¿Cómo? Se parece más a la abuela, quizás. Sí. Hasta la sorrentita, ¿eh? Hasta la sorrentita, ¿eh? ¿Soporte? Adónteme a mí. Lléveme a mí. No, es que, así como su mamá que es consciente, ¿verdad? Que fue una madre joven y que ella fue previamente el soporte, ayuda y todo, quien la crió. Y, obviamente, quizás te alcanza a ver o te llega a ver en un momento como hermana más que como mamá. O vos la ves a ella más como hermana, como mamá. Cuando te le revelaba la mirada como hermana, porque si te le revelaba, ¿verdad? Y rapidito corrían de la mamá, de la abuela a refugiarse. Ay, ven a traerme que yo no quiero estar aquí, me están pegando. Creo. Gracias.